Marcar exactamente en qué parte de la canción, para que los dos estemos igual Ajá, y aparte se van a ver, se van a ver cuando van bajando O sea que más o menos hay que medirlo Sale, lo hacemos última vez, ¿ya hecho? ¿Ahora sí? Gracias niños, vamos a hacerlo Es súper orgánico el movimiento, es lindo, quiero que se vea lindo No quiero que se vea cursi, quiero que se vea lindo Va, sale, ya está ¿Qué tal? Quiero beber los besos de tu voz Va por pasarela Como si fueran por hacer los siglos Que hay en el aire dibujar tu voz Pregunta como venido Ahí ya están subiendo al escenario Quiero un acorde dulce de gritar Hacia locuras en tus sentimientos Aquí tienen que llegar niños Buenas noches Ahí ya están enfrente al escenario en medio Y ahí Estoy enamorado El grande con la mano Y la siguiente estoy enamorado es cuando voltean al frente primero Estoy enamorado Estoy enamorado Y tu amor me hace grande Y te estoy enamorado Y te vienes a amarte Y ahora vamos para el frente Y aquí Ya viene el estoy enamorado De frente Estoy enamorado Y tu amor me hace grande Y les aplauden Y les aplauden Ah, la de la calle, la de la calle, la de website, la marcamos, Edu, con Edgar, besito y, oye, ¿por qué no me das el beso a mí, al final? Otro día nos juntamos, salimos, tomamos y ahí nos platicamos por venir. Bueno, el Quintín no piso más ese escenario ya. Ah, ya lo hice Convertido Yo me siento en la mesa Otra en botella Me divierto Ah, perfecto O sea, no era esto lo que Terminaba de hacer que las cosas se vieran bien Ah, sí Creo que peor era antes Pregúntale a Daniel si ya Yo al consultorio, ¿qué? Ay, qué bueno No, no, yo misma No te preocupes Y todo lo que ellos vean Lo estaron viendo y están viendo que está contento Ya Dale, venga Vamos a darle, vamos a darle Viene, viene, viene Adiós Adiós